Seguimos en Camacuá Diario, en este bloque vamos a conversar aquí en vivo en el estudio con el compañero Pablo Olalde, compañero de AEU, militante de toda la vida, ya jubilado pero además con una carrera paralela musical, que es lo que lo trae en realidad hoy a la mesa de Camacuá, vamos a conversar un poco sobre su carrera y sobre un toque que va a ser el mes de agosto, a fines del mes de agosto, aquí en la sala Camacuá. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme, sí, va a ser una satisfacción volver a esta casa, lo primero que te digo, es emocionante y bueno, sí, mientras trabajábamos, íbamos, éramos jóvenes, militábamos, trabajábamos, teníamos un dúo de los taiperos con el cual grabamos dos discos, pero eran otras épocas, después se complicó, pasaron los años, en 97 se dejó el dúo, yo hice un intervalo y bueno, me dediqué básicamente a la militancia con el sindicato y a trabajar, trabajar y militar, esa es mi historia desde el 81 al 2019 que me jubilé y ahora bueno, entrando en una nueva etapa en la cual vos tenés que buscar qué hacer, es complejo, yo vivo un poco afuera y bueno, digo vamos a, y estoy estudiando guitarra, hace 50 años que toco, 55, tengo 5 discos grabados, estoy estudiando canto, es decir, quiero perfeccionar un poco lo que fue ese proceso de aprendizaje que fue natural, fue viendo a mis mayores, a otros cantores y bueno, a partir de ahí, que hoy nos estamos dedicando plenamente a esto, como una actividad como vocacional, digamos, trabajar, uno trabaja para alimentar el estómago y esto lo hace para alimentar el alma. Está buenísimo, está buenísimo. Tu género madre es el folclore, lo que hemos escuchado al menos. Claro, sí, lo que, a ver, allí estarán decía proyección folclórica, porque el folclore en sí en realidad lo hacen, lo hicieron los que lo inventaron, los primarios, después todos los que vinimos atrás, no somos folcloristas, somos cantores de proyección o de toque folclórico, ¿verdad? Samba, milonga, chacarera, estilos, canciones litoraleñas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos sos de Montevideo o sos de Montevideo? No, soy de 33. Ajá. O sea que por ahí tenés una beca a los animareños. Mirá, por ahí, sí, obviamente, nosotros tenemos una, yo tuve un montón de suerte, tanto en Aego por conocer a un montón de gente que me transmitió mucho y me enseñó mucho, sino también por conocer, por mi departamento y por la fuerza que tenía en una etapa la proyección folclórica, digamos, con Rubén Lena, quien conocí personalmente, soy íntimo de su hijo, Rodrigo, como hermanos, bueno, los olimareños, obviamente, ¿no? Ese trabajo que estás viendo ahí, Potrero Chico, Potrero Chico es 33, ¿está? Es un estilo de Oscar Laucha Prieto y por ese motivo yo decidí poner a ese trabajo Potrero Chico. Y bueno, si no tocas una milonga o una zamba, sos boleta, por decirlo de alguna manera. Pablo hacía referencia, para los que no están mirando, que tenemos acá un disco arriba de la mesa que se llama Potrero Chico, que tiene 17 canciones, si no veo mal, nutrido disco. Sí, nutrido disco. ¿De cuánto es el disco? Mirá, ese disco de 2014, iba a ser un disco que iba a hacerlo yo solo, y después se me empezó a ocurrir, porque Pepe Guerra, un día en casa estábamos conversando, y le digo, mirá que tenés que grabar en el próximo disco un tema conmigo. Y digo, Pablo, sí, vamos arriba. Bueno, si dije a Pepe, te voy a decirle a Braulio. Entonces le digo a Braulio, sí, Pablo, y si no pasa nada. Terminan cantando cuatro canciones cada uno, y me doy el lujo de cantar una a dúo con cada uno de ellos. Participa Laucha Prieto, El Serrano Abella recitando a Serafijo Tarcía. Es un disco muy completo, yo tengo el gusto y el honor de decir que me lo pidieron de la Intendencia en una visita de 11 diplomáticos de la Unión Europea, armaron una canasta con productos de 33 y me compraron 11 discos para ponerlo en esa canasta. Para mí eso es un privilegio. Es un sello del departamento. Es un sello del departamento. Precioso. Está también en internet, para el que lo quiera buscar. Con suerte, lo logré meterlo en todas las plataformas, porque como yo siempre fui independiente, nunca me asocié a GADU, yo sigo siendo afiliado al sindicato bancario, entonces no me preocupaba el tema de la renta, lo que podía hacer del disco, entonces no lo tenía en las plataformas, no lo saqué por ningún sello y me costó, pero ahora ya hace 15 días que todos los trabajos están en las plataformas. ¿Cómo fue hacer discos de manera independiente? Porque no es tan sencillo. Mirá, yo tuve la suerte de conocer, cuando hicimos con los taiperos los primeros discos en la batuta, a Daniel Baez, que debe ser para mí lejos de los que más saben de grabaciones, es un maestro. Y bueno, lo seguía ahí toda la vida, entonces claro, me tomaba un día de mi licencia y me decía, hacía tres bases musicales. Otro día llevaba, cuando hicimos de trabajo, lo de Pepe, lo llevaba Pepe, grababa Pepe, lo llevaba Braulio, grababa Braulio, canté yo, salió siete canciones también, no sé. Y obviamente, como uno trabajaba, tenía la posibilidad de ir poquito a poquito y en un año, te llevaba de repente un año hacer un disco, pero bueno, así hicimos tres trabajos independientes. Con canciones inéditas, porque vos tenés Rubén Lena, tenés Serafín J. García, Víctor Lima, hice un disco exclusivamente con canciones de Víctor Lima, inéditas, catorce canciones. Laucha Prieto, yo sé, poetas de gran calibre. A mí me gusta mucho Chupanqui y hago alguna cosita desconocida. Y aparte encontré una canción, una letra sobre el 33 de Chupanqui, que es la música de Lice, y está en ese disco, se llama Azúcará, Romildo Rizzo, algún otro poeta. Pero te digo, gente que... Y canciones inéditas, ¿no? Que eso es lo bueno que tiene, que no tomo canciones de otros cantores para hacerlas, ¿verdad? Lo que vas a encontrar ahí está hecho sin que lo cante nadie. Y en agosto nos vamos a encontrar acá en vivo, en la Sala Camacuá. ¿Cuál es como el leitmotiv del show, digamos? ¿Es toda tu carrera? ¿Es presentar un disco? El leitmotiv es juntar con un montón de gente que hace mucho tiempo que no veo, con un público que no ha ido a ver a otras actividades, por canelones, por acá, por Villa Dolores, por otro lado. Y bueno, un poco una síntesis, tomo temas del primer disco, del segundo y del tercero, y hago como un recondo de todos los tres trabajos que tenemos, ¿verdad? Con una invitada especial, que por ahora no voy a dar el nombre. Bien, sorpresa. Es sorpresa. Vamos a hacer una canción, una bagual argentina, de Buenaventura Luna. Y bueno, ese es un poco el motivo, mostrarle a la gente el formato nuestro, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, a qué apuntamos. No queremos tener 10 actuaciones por mes. No, no, eso no conforma con ir teniendo actividades, ¿verdad? Y ir presentando, porque lo hacemos básicamente vocacional. ¿Y qué te genera hacerlo acá en Aebo, en la sala? Que la conocerás desde asamblea si encuentro seguro, pero capaz no sé si tocaste alguna vez ahí. Toqué. Tocamos, mirá, ahora que decís, allá por el 2011, 2012, no recuerdo bien qué año. Te digo, me ha estudiado de espectadores los olimareños. Mirá. De espectadores. Pero fue casual porque en realidad el convocante era Óscar Lauchaprieto. Óscar Lauchaprieto fue el que de alguna manera articuló a Rubén Lena con los olimareños, ¿verdad? Y ahí los olimas toman el repertorio y después Lima, etcétera, etcétera. Y bueno, él iba a hablar de la canción, de la guitarra, de los orígenes. Estaba Gonzalito Victoria, que es otro músico de 33, espectacular, fabuloso. Y nosotros aprovechamos a presentar lo más flor del pensamiento. Fue el disco que sacamos en el 2010. Hicimos 7, 8 canciones. Fue un día de agosto, frío, terrible. Pero bueno, se convocó la gente y fue un mano a mano. No había redes. Había redes, sí, pero yo no tenía nada de eso. Ahora por lo menos esto ya está más profesionalizado, ¿no? El equipo de la Sala Camacuá es completo, es muy completo. Bueno, ustedes acá en la radio ni qué hablar. Y esto ayuda, empuja a que la gente se entere y de alguna forma, bueno, venga a participar. ¿Ya tenemos fecha concreta? 28 de agosto o de las 20 y 30. Me decían, alguna gente me decía, pa, es un poco temprano la gente que sale del trabajo. Lo que pasa es que el público nuestro no son chiquilines. Claro. No son chiquilines. Y en agosto está muy fresco todavía. Entonces dijimos, bueno, lo más temprano, 8 y 30, bueno, está. Y el que sale del trabajo que se quede en el centro. Yo tengo muchos compañeros en el banco y en los bancos. Y en AEBU, obviamente, ¿no? Entonces digo, ta, lo decimos así. ¿Estás hablando de lo que decís un poco del tipo de público que puede venir? ¿Cómo ves vos que llega el folclore o las canciones de proyección folclórica a la gente? Porque se asocia al interior y capaz siga a la gente más grande, pero en realidad puede llegar a todo el mundo. ¿Cómo la ves vos? Yo creo que llega a todo el mundo. El tema es cómo se hace. Porque hoy ha cambiado mucho la metodología o la forma de estructura para presentarse al público, ¿verdad? Con grandes bandas, con muchos. Yo no estoy en contra de nada de eso, por favor. Está todo bien. Hoy ha cambiado mucho los festivales del interior. Se han incorporado muchos instrumentos. Y nosotros el formato que tenemos es un formato de dos guitarras y un bajo eléctrico. ¿Qué es bajo eléctrico? Porque si no fuera un... Era un guitarrón, ¿verdad? Nos gustó siempre esa estructura. Dos guitarras. Primera guitarra, guitarra rítmica y guitarrón. Y yo creo que sí, que hay mucha gurizada que a pesar de que los bombardean con un montón de otro tipo de músicas, de ritmos, que es mucho más redituable para un montón de gente que organiza actividades, ¿verdad? Yo creo que hay gente que todavía se prende a aquellas raíces o aquellas cosas que nos iban enseñando nuestros abuelos, padres. Y bueno, se mantiene. Hay todavía en la vuelta, están un montón de compañeros haciendo este tipo de cosas. O sea que el 28 para toda la familia abierto. Abierto. Totalmente. Yo creo que una zamba, una milonga, una chacaré, un joropo venezolano, son ritmos que te entran por el oído y si podés prestar atención, si lo escuchás, decís, bueno, acá hay algo, acá hay algo. Esto viene de algún lado. Entonces reiteramos la invitación. 28 de agosto, Gonzalo Capacuá. Más adelante igual recordaremos al público más sobre la fecha. El disco y los discos están en internet, están en las plataformas digitales. Y la semana que viene en Ticantecha, en Red Ticket, están a venta a las entradas. Ya me confirmaron eso, que la semana que viene están a la venta a las entradas. Bien. Pablo Olalde, muchas gracias por haberte venido por este rato. Un gusto, un placer, un honor. Es volver a casa. Así que con eso te digo todo. Seguimos con Mácuadri. Muchas gracias.